Cae el sol, la noche ya llegó La disco abrió para el baile Voy con mi rancho Alto descontrol Cae el sol, la noche ya llegó La disco abrió para el baile Voy con mi rancho Alto descontrol Te extrañaba salir a bailar Esta cuarentena me tenía un poco mal Llama a mi pana, me dice, pónete fachada Dale en agua que esta noche la discoteca abriga Ofa, la disco abrió Ofa, ya estamos adentro El DJ se cebó, pasó mi canción Los fiesteros por último, pero para quedarnos Ofa, la disco abrió Ofa, ya estamos adentro El DJ se cebó, pasó mi canción Los fiesteros por último, pero para quedarnos En la pista hay una nena que me va provocando Como mueve su colita para ambos lados Al ritmo de la música ya está bailando Entre tantas mujeres se va destacando Ella es la mejor en la disco bailando La pista calentó con su ardiente perreo Esa nena me provoca su belleza Me atrapa Me atrapa Me atrapa Me atrapa Me atrapa Cae el sol, la noche ya llegó La disco abrió para el baile Voy con mi rancho Alto descontrol Cae el sol, la noche ya llegó La disco abrió para el baile Voy con mi rancho Alto descontrol Inevitable Y tu cuervo baile Típico La buena es buena